Y por eso también, nuestro equipo del sur es indisoluble. Estamos recuperando el petróleo que le dio vida a Malargue y a buena parte de San Rafael. Fue el motor de San Rafael. Y lo estamos recuperando sin complicidad. Y por eso necesitamos que Ojeda sea el próximo Intendente de Malargue. Porque estamos ampliando la frontera productiva, recuperando el Estado en Aldear. Porque estamos protegiendo la agricultura y reconvirtiendo un plan estratégico para poner Aldear con una actividad privada dinámica. Por eso necesitamos a un emprendedor como Walter que los aldearenses le den cuatro años más de mandato. Hemos hecho juntos con Walter, no solo lo que describí, sino además también hemos hecho un frigorífico, un matadero municipal que lo estamos equipando tecnológicamente y que vamos a seguir sin duda alguna, porque ahora con ampliación de la ganadería tendremos oportunidades. Y en San Rafael, a los sanrafalinos, a los sanrafalinos les pido, les pido que presten atención cómo perderse la oportunidad de la alternancia con todo este equipo apoyándolo, cómo perderse la oportunidad que un médico honesto, decente, que viene por el bronce, no por la riqueza, que viene por el bronce, como Abel Freidenberg, para que gobierne esta ciudad y este departamento. le queremos pedir que el primero de septiembre, el primero de septiembre, el primero de septiembre, le den un voto de confianza a Abel Freidenberg. San Rafaelino, Malaruinos, Aldearense, el sur de la provincia, nosotros estamos cumpliendo, les pedimos un voto de confianza. Este equipo quiere seguir gobernando Mendoza.